blogueros como estan? en este momento estamos haciendo un video yo solo bueno estoy haciendo un video yo solo asi de estilo clases sociales como nos vemos? asi como ando yo estilo cholero, estilo cholo y el estilo algo freson, algo asi mas nice y pues es un video, una colaboracion pequeña bueno una colaboracion mas bien con el canal de Aguarty esperenlo, viene chido y bye y dale aplausos am 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 us a am 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 Gracias por ver el video.